¡Hey! Muy buenas a todos, a todas, amigos y desconocidos de Internet Audio. Hace tiempo que no lo hacía esto en YouTube, en TwitchPers, pero primero voy a subir esto en YouTube realmente, pero bueno. Bueno, no sé cuándo van a poder ver esta serie, no sé si yo cuando la termine o no, pero bueno, para decir, aclarar algunas cosas, sí, está chido el juego, se me estropea nada más el audio, que me jode un poco, que no se grabe mi voz, así que es una voz en off, por favor. Pero, bueno, esa es una. La segunda, pues, pues sí estoy subiendo esto algunas partes al Twitch, pero pues realmente la serie es para YouTube, entonces, chicos, pues aquí va a estar. He estado docente mucho, mucho tiempo, pero ustedes creyéndolo no han notado, o bueno, no deberían de notarlo tanto, pero, 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 es que ya se subirán algunas cosas. Lo de los audios, vamos a ver, tenemos que irte, o, es que hay un review de estos audios que no te di hace mucho tiempo. Eh, y que otras cosas, pues, nada, un poco más, es la sección de Hablemos de, todo falta hablar de trabajo que hizo, eh, Junior de la Familia Pelucha, y, eh, es, como la voz de Gohan, pero es que todavía no he visto la película de, eh, Super Hero, pues, nada. Vamos a empezar con, 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 en esta serie de Spider-Man, eh, como muchos sabrán, ya ha salido en Super Master, en, eh, plataformas como, ¿cómo se llama esta? Como Epic Games o, este, Steam, no usé ninguna de las dos, o sea el Steam Verde, eh, guiño guiño, no lo hagan, y pues, nada, eh, no, quería ver cómo es la jugabilidad, Siento que, eh, al menos en mi control, que es uno chinasco, eh, eh, pues, está, muy, es muy sensible, muy sensible, y cuando me balanceo, como que no. Eh, y pues, nada, o sea, supongo que la serie va a durar de 30 minutos, más o menos, eh, o eso espero, creo que hay un capítulo de 40 minutos. Eh, les digo esto porque ahorita tengo siete videos ya hechos, bueno, hechos, eh, cortados de los fragmentos de que estoy grabando, eh, pero, eh, como decía, voy a intentar hacer que no sea voz en off, que sea gameplay, eh, en directo. ¿Habéis detenido ya? No, no, es bajo en la torre. Pero seguimos esperando a la orden. Ay, mon, es que yo, vean que esos minutos se perjudican para que sepan, no, no, la historia de la juego. Eh, como, por ejemplo, no suelo cortar, eh, las grabaciones, de, eh, que te mencionan, así como esta de radio y no se va a dar de teléfono. Veremos que De hecho yo Me pasé ya dos misiones secundarias Las cuales si voy a subir No sé si intercaladas Con esto, pero Lo que te han pensado hacer es que Antes de terminar el juego Este, creo que hay un punto De no retorno En el juego que te mencionan Un punto de no retorno Tengo que checármelo bien Se supone que en el Demise Morales si lo tiene No sé si en este Pero bueno, el punto es que si tiene Este punto de no retorno Voy a ser todas las secundarias Para llegar, digamos Casi al 100% con la Historia principal, ¿no? De hecho Una de las cortes de la ciudad Una de las cortes de la ciudad Dijo, no me la quiero Pero hice ya El ataque delictivo En el martillo Creo que son mochil Buscas mochila Tomas fotografías Para la guía Pues Yo creo que Si voy a hacer Parte por parte Me refiero a ir Un capítulo completo Para hacer Ir por las mochilas Y más que diferente Para ver Por las fotografías ¿No? Al menos aquí es más fácil La forma de Como organizarte Como la serie de Batman Que me costó mucho trabajo Evitarla Porque no tenía un rumbo Tal cual como ir por zonas Con esto hecho Vamos a empezar Con el gameplay A dar Sus pataditas En las costillitas Como diría El número uno En los chicos del barrio Y pues nada Este Me costó trabajo Ajarme el juego Y Y después de esa Increíble interrupción Volvemos Este Ah si Comenzaron Lo que se me hace Muy No sé La combinación del juego Ahorita lo poco Que he jugado Voy a hablar un poco De De lo que me pareció También un poco ¿Por qué no? Este Las mecánicas Se me hicieron muy buenas O sea Está fluido O sea Me refiero que Pues si son Yo me tardé Porque soy estúpido ¿No? Pero Pero lo que veo es que Aparte Que la historia Si es Muy del estilo Spider-Man Por eso casi No me he visto Spider-Man Las historias Se conocen Hay algunas interesantes Otras no tanto Y pues O sea Como cualquier Eh Historia tal Comica Eh Pues si Hay unas que son mejores Que otras Historias Pero en lo personal Por Pues Una Como una calca O Por decirlo así Que es una calca Del estilo Del cómic De De Forma de la historia Y es por eso que digo Bueno está bien O sea Está bien Para el fan del Del arácnido De Spider-Man Pues Es una Buena historia Para Para alguien que sí Es fan de Spider-Man Como yo que no No soy fan de Spider-Man Pero me gusta ella Hasta ahí Eh Pues se me hizo algo Bien O sea No La tremenda Rosa Maravillosa Y hermosa Del mundo Pero Este Sí que Pues sí que Pues No es normal No es normal Lo que También es Lo siento Que el gameplay Es mucho más fácil De este juego Que en el Yo no he jugado Muchos Juegos Parecidos a estos Espero eso Que tengan acción Realmente no Quisiera jugar uno De Nightstools O Nightstools No Este De estos De Estar Badger Resultod Y Dithgraison Y Team Drake Este Pues Si Tomarán Del parque Pero yo digo Estaría chido Que cada uno Tenga su Que En vez de que tengan Habilidades Por separado Que sea todo En conjunto Me refiero a que Bueno Que el estilo Sea diferente Pero el árbol De habilidades Que mencionan Sea en conjunto Y no individual Porque Quiere sacarte El juego Al 100% Pues Va a estar Muchísimas Como ahora Si Es un Tiempo De Pues Exagerado Para largar Un poco Oye Subir las habilidades Todas al máximo En el cambio De esta rama De habilidades Se divide En 3 Esta chula Que se divide Nada más Digo Ya no son tantas Y Pues eso Eh Es mucho más fácil Aquí Por el hecho De que Puedas recargar La vida Este Casi no O sea Si lo uso Un chingo Pero Pero Les digo Les digo Que Como que El hecho De que Te recargues O te cures Este Es mucho Más fácil No Y también El hecho De que Te den No Por ejemplo El hecho De que Cada vez Que subes De nivel A veces No siempre Aumentan La salud Y es de Bueno Está bien Supongo No sé Si es algo Que Dices Que facilite Un poco Más El juego El gameplay Pero No es Algo Que A mi Diga Ah No Lo odio Ah Malditos Noobs Que no No Tampoco Este Yo puse La dificultad No Creo que En Espectacular O Creo que Hay una Una Posterior Espectacular No Creo que Espectacular Si escogí La penúltima Porque Dije Pues Prefiero Esa No No sé El hecho Del autobuardado No sé En qué Momento Estás En el Autobuardado La verdad Dije Pues Para hacer La serie No voy A pedir Un autobuardado Mejor A un Un guardado Manual Y Para Detentar No Y tampoco Quería que El juego Se me fuera Si me hiciera Tan fácil Y aún así Se me hizo fácil Pero creo que Sin el autobuardado Este El juego Sería más Difícil Al menos Yo lo guardo En las ciudades Para Obtener Las cosas No Ahí Para esas cosas Yo uso El autobuardado Para Las misiones No Yo me paso Las misiones Así No me las paso En chinga De hecho Voy a Realmente hubo corte Entre una escena Y otra Porque Que pues si Me dispararon Por no saber Que pin Me caga Pero Realmente Pues está Está bien El juego Está chido Está interesante Y la historia Pues está buena Es un personaje De Spiderman Que casi No vemos Entonces Está bien Para las personas Que no sepan Tanto De Spiderman Pero para las personas Que sepan Un poco más De Spiderman Se la va saliendo Un poco Por ejemplo La Aquí Al parecer Pasan 8 años Entonces ya trabajas Con la policía Son cosas nuevas A veces no vemos Y está bien Verlas en un videojuego Que cambie un poco La historia Por ejemplo James James Aquí tiene su Estación De radio Una madre así Y aparte Y No tiene Una de superhéroes ¿Qué tal? Aquí no está en el David Hillwood Oye La cena de mañana Claro Picho periódico Tengo que irme Aquí tampoco Pita cualquiera Es fotógrafo De hecho Te quiero De hace tiempo Entonces está bien Que no te tragas Esta historia De ya Y por aquí Para acá Lo que sí No sé Si saquen un Un En la parte De este juego Si la hacen Me gustaría Ver a El Duende Verde O Quién sabe No A lo mejor Este Me da Indicios Me da Lo poco Que llevo Del juego O Lo poco Que he escuchado También Por la radio De Jameson Es el JJJ El Es que Del parecer Noobran Onesburg Sí que fue Un Duende Verde En tu Noobran Ya Ya me dirán Algunas personas Que hayan Jugado más Este juego Que participan Más A la historia De Sí cierto No No sé Pues yo Estoy empezando Llevo Llevo un 52% De la historia Bueno De la historia No sé Si llevo un 52% Pero del juego Como tal Que me hago Las mechoncitas Y si me hago La rama De la rama De habilidades Y todo eso Pues sí Este Bueno Los trofeitos Pero no sé Si son trofeos O no Bueno Estas habilidades Que dices Que Avientate Del Empire State O Todo así Entonces Son cosas Que yo me hago Naturalmente No necesito Que me lo digan O Sé más Veloz Son cosas Que te ayudan Para también Para el puntaje Del porcentaje Del juego Entonces yo llevo Un 52% No sé Estoy en la parte No Lo que no voy a decir Es después No Tampoco Es bueno Será un sucio Que Como que no termino De entenderlo Porque En una parte Te piden Que los Juelgues Y cuando quieres Colgarlos No puedes No sé por qué Por ejemplo Ahí Si me deja Pero más adelante Ya no podrían hacer Lo mismo Tampoco Entonces Como que Buena Para aquí Yo lo intento Pero No me sale No Me gustaría Colgarlos Más Tiempo A más Personas Pero No No sé Por qué No me sale Servicio Técnico Y son Los servidores Yo creo Que sí Es Pues No Ah si Lo tengo En español De España Joder Lo que se pone En latino Pero No De hecho Ahí dice Que está En latino Ahora De que yo Pongo El juego Dice Que está En latino Pero No es Es Mímico Como diría El El Duende Verde Es Mentira Pero No me sale Yo lo Estaba Me acordé De Yo tratando De Actualizar Mi PS No Soy una Mierda Pero A ver Cómo Cómo Nos va Este Atrapando El King Que te Den En un Audio Bueno No Audio En un Fragmento De video Que hice Creo que Mencioné Que iba a hablar En Españal Españal Tío Para Para Que Si hay juegos Que no me dejan poner En latino Perdón En latino Que iba a empezar a hablar Como gallego Como No Catalan No Pero A eso me refiero De que Ya me empezara a hablar Tío Entonces Como os decía Te imaginas Que luego Me veo un español Y se enoje Por Tratar de Hacer su acento O hablarme Luego ¿Por qué me quejo De lo Luego ¿Por qué dicen Ya wey? Cuando Este Cualquiera No sé Creo que es una libre expresión Se puede No se puede Será Me cancelará En En ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esta plataforma wey? En Twitter Pero No te pueden Cancelar Si no tienes Twitter Jaja Y es que Hablaba con un amigo De eso De las cancelaciones Se me hace una bombada A ver wey A ver Hablemos de las cancelaciones Aquí Uh Al fin voy a hablar De las cancelaciones De locos Tío De locos A ver Se me hace una pendejada Porque la mayoría De las cancelaciones No llevan a nada Vale Que Vale No más Que fuera español Estamos de acuerdo Todos De que Pues sí O sea El hecho De que Moralmente Digas Ah sí Es el bien Pero realmente No hiciste ni más El wey Solo pusiste Solo te pusiste Un wey Y ya Pero realmente Si estaba cometiendo algo Eh Pues No Aunque no se demostrara Ante una ley Pues Es como no hacer nada Wey O sea Para que cancelas Alguien Si no Si el fin y el cabo Este No va a llevar a nada Más de la mitad De las cancelaciones No llevan a nada Wey Es como si un día agarra Y yo quisiera Cancelar a No sé Luisito Comunica Por poner La foto de Mi Este Tienen mi mirada Bebé Pues no wey No puedo Porque Es la novia O la amiga del wey Pues Se llevarán así Yo por qué me quiero Meter en una pinche relación O meterme con un wey Que Pues al chile Que ni con Convivo ¿No? O sea Pa' qué wey Pa' qué wey O sea Lo del RICS Pues de Las menores Y todas esas madres Ahí sí dije No mames wey Si hagan algo Y gracias A autoridades incompetentes Por no haber hecho nada Y también lo de Yo esto Creo que tampoco Llegó a nada Y este Son dices Son cancelaciones Que dices Bueno O sea Si debieron De haber llegado a más Pero No llegó a nada No llegó a nada Y entonces te quedas Un rey De Entonces Pa' qué pones A un wey Nomás Lo haces ver En mira O al fin y al cabo Pues no No vale la pena ¿No? El hecho de De Este Pues no sirve No serviría de nada Cancelarlo O cancelarla No sé Como el de Mimo Ponte Que sí Tiene registro De que Este Le ha hablado Menores Es madre Pero pues Hasta ahí No No se ha demostrado Realmente Este Las conversaciones De Si eran Calientes No No Sabemos Pero No va a llegar A nada Los de Ellos Pues Vea por ellos Si las tuvieron Si las tuvieron Toda la chingada Madre Pero No la llevan No la No está detenida Que está afuera Y le hicieron Pagar No sé No sé Si le una Debajó a telediciativa No puedo decirlo No sé si tuvo que pagar A la morra Por los daños O no Indefinición O no O no No se encontrará Es que Qué pedo O sea No No sé Entonces No sé Si van a cancelar algo Pues al menos Si denuncien Si es que tienes pruebas reales Si no Te va a decir tú A la chingada Por presentar pruebas De las cosas Y pues No sé O sea A mí me da igual Si me exponen Si un día me exponen En Twitter De algo Raro Porque no sabemos O sea Yo al menos No me meten En madres Raras Además Soy un canal pequeño Es una persona Que nadie le conoce Y no O sea No sé Yo espero que no se me salva la fama Por favor Si se me fue Soma la fama Mándenme este clip Y ya Este ¿Qué decía? Ah sí Pues no No sé El hecho de que te cancelen En Twitter Se me suena Pendejada No sirve de nada Y ya No Pinche activismo Y ahorita No Me funan Me funan Cinco personas Para decir Esa pendejada Y al resto De las personas Les va a dar igual Porque no No sé quién soy Pero Este Ahora ¿Por dónde tengo que ir? ¿Por dónde tengo que ir? No puedo pagar el fuego El fuego tampoco es que me haga daño Se me hace raro Que el fuego no me haga daño Digo Le faltaron Realismo a estas situaciones Pero bueno Es por aquí Ah sí Mira Es por aquí Vamos a salvarlas También tengo pensado Hablar de De Sandman Pero Es un Especial de Historia de Sandman De la A mí me encanta Sandman Ya lo sabe Y si no Pues ahora ya lo sabes Cosarlo Y vamos a usar Esta referencia A Spiderman En momentos De De que se sienta débil No puede más Recuerda que lo hace Por las personas queridas Por las personas Que no pueden Con sus vidas Y Tiene que ser Los pocos Nos voy a avisar Esa refi También serían Los cómics No me acuerdo En qué número Porque yo no soy fan De Spiderman Solo me sé Las referencias Algunas cosas Y por así No la vi No la vi Porque Muy cierta Estoy bien cierta Cuántas veces He pasado Por Por Ductos de ventilación Ojalá Los ductos de ventilación Fueran así Pero No son así Brother No traten De entrar No traten De entrar No No traten De entrar Sí Pues que no traten De entrar Uy ¿Por qué suena tan raro? Ah No intenten entrar No intenten entrar Este ducto de ventilación Porque te puedes quedar atorado Consejo del día Y estos policías Tienen mucho miedo Así que Voy a hacer su apoyo La pelea contra el ping King King Pues si perdí varias veces Esto sale en el aire Mientras este balance Está bien Cabrón No sé cómo 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 Ah bueno Me siguen atacando Los perros Ah wey Ah por favor Ya está Ay se fue la chingada Se fue la chingada Se fue la chingada Su madre Ahora por qué intento Ahora como Yo no tengo ni Pokémon En vez de Pokémon Pokémon No No Actividad A ver Vamos a subir Eh 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 ¿Dónde está el wey? No Te lo marcan Se me hizo también muy fácil Eso de que tomaron Es por el estilo de juego Que es con No sé si se ojo Eh O eso O lo hace automático La verdad No tengo idea Pero no me gustó Porque Le quieres apuntar a un wey Pero Está viendo a alguien más Y es de Mmm Me ha pasado un chingo De verdad No sé Como que Eso tampoco me gustó mucho Al menos Te lo muestra ¿No? Como en Batman Que le pegas al primer wey Que se te acerque ¿No? ¿Y pa' dónde es? Pa' dónde es Yo apete Que era por ahí Pa' dónde Pa' dónde Izquierda Derecha Derecha Derecho Eh No No Parece que Me lleve a nada Y gracias por decirme Cuál es el objetivo Pero ¿A dónde es? Por arriba A ver Ahí está Eh Eh Tranquil Más wey Y es claro que sí Y aquí No sé si va a haber corte O no Que le digo así Fui muy mal Ahí está Eh También va a haber muchos cortes Me refiero a en lo que llegó A los edificios Y es así Porque No sé Si se me hace pesado El hecho de que tengo que ver Cómo me balanceo Y así Eh No sé Porque En el juego se me hizo muy largo Bueno En el juego no Para un video se me hizo largo Mostrarles cómo me balanceo De un lado Para llegar A un puto Entonces pues Pues no No me latió Mucho Poner De las situaciones Me estoy disparando Me estoy disparando De callar Todos estos wey Estén Todos estos wey Estén en pistola ¿Qué pedo? Ah no Me Pero no me malinterpreten Vale No Los artificieros Tienen que estar ahí También senté que había El idioma del juego Pero Nomás no voy a salir No Me Sa E O Y a veces hablo muy rápido Porque No tengo ni idea Simplemente hablo muy rápido No me entienden Una disculpa Saludos Pero bueno Eh Aquí me están contando Que Atento jefe No pueden Yo pensé que Ah es que si me iban a traicionar Ya no Yo cuando Dije Nada me entienden No quiero decir Spoilers Pero Eh Tengo 100 de vida wey Pero Ah bueno Es que aumenta la vida Pero Si No aumenten 120 Según yo Ah pero Estabais encamados Con Fisk Desde el principio Cuando quise No me da A veces siento que Este Pasemos al plan B Pasemos a raro Pero Su modo de juego Es muy dinámico Les digo Pasemos rápido Con el Spade Es muy 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 Ágil Obviamente No Eh No está tan robusto Con un Batman Y así Pero Eh Pues yo creo que Está bien Este Uy uno de vida Ah valió mal Wey Ah valió Ver No me curo Y que no me voy a curar Eh Así me van a ver Y no me voy a curar Para que vean que me morí varias veces Por no curar Y no me voy a curar Hasta más adelante del juego Voy a empezar Ay wey no sé por qué Por qué me voy a dar Dos tesos Hasta que este más adelante Más avanzado en el juego No me voy a empezar a curar Eh ¿Por qué? Porque yo voy muy Muy asco Muy rápido Muy brusco Entonces como que Hay Hay Partes donde si tienes Quiero como que Con más estrategia Y yo no lo hago Yo no lo hago No soy así Me gusta ir más a Pum A lo que vamos Órale Si voy a madrirme algo Madrirme lo más rápido que pueda Pero Si puedo tomarme mi tiempo Me lo tomo Y no Mira 36 de vida Eh No No Intento hacer combos Que no tengo Pero Pues viene Y luego ve Para Pues sí Ese combo Realmente Te lo dan más adelante Creo Ah no me hace como Ya lo tenía No sé Siendo que Hago combos Más 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 Ahí te va Pá No sé si me curé yo O me curé el juego Creo que fue Lo bueno es que era La última línea De defensa De Por Ir por El Jefe Me Me Espero Para Les digo Yo si escucho Las grabaciones Así no me pierdo De nada Y puedes Entender Más El Juego Vamos Kimping A mí no está Firmando Sorte de Renuncia O yo que sé No sé Están formando Compa ¿Qué estás filmando? ¿Me puedes dar los terrenos De la abuela? No No Por favor Gente no se peleen Por unos terrenos No lo vale Las familias No deberían De pelear Por unos terrenos La familia es eterna Eterno Eterno La familia es eterna Perdón No pues A ver Es que es el de uno 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 Yo te vi en El espectáculo de Spiderman Y era del mundo Ahora no me acuerdo Y ni me voy a acordar De los nombres Para mí No era necesario Este Ah Esta cámara Y esta misión La tuve que repetir Como que no terminé De entender Entonces Lo más seguro Es que ustedes están viendo La parte que si me salió bien O si no La parte que Que vi Que vieron que Me morí varias veces No Este no Es que si me morí como Tres o cuatro veces Me morí un chingo Por no saber qué Y después del recargue De Recargarte hasta la vez Es que un chingo Un chingo No sé por qué Es que solo puedes lanzar A tres Dos Como seis Cuando te acabas las seis Es como que bueno Te tarda un chingo en recargar Y si quieres tirar a un güey O pegar a un güey en la pared No No te da Tienes que ser muy preciso Pero bueno Bueno ya Pero como puede ser ¿Qué te pasa güey? Pareces cabreado Te destruiré Míngase viejo Acércate 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 El El Cross Of the No ¿Cómo se grabó Esa? Esa película de Spiders El de La cross De Spider-Verse O algo así No me acuerdo Pero bueno Es el verdadero Spider-Verse No como el de Topperland TV No 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 es un Spider-Verse De seguida Pero bueno Que buenas madrizas No güey Mira Cinco de vida Y me voy a quedar así Me voy a quedar así ¿Por qué? Porque no estoy acostumbrado A curarme En estos juegos No estoy acostumbrado A curarme ¿Sabes? Si tengo Si que estoy acostumbrado A bonos De Golpeas a un enemigo Te curas tú Eso sí Pero bueno De hecho Vieron que Mi vida Se regeneró Solo por el juego De hecho Te ayuda A que Te ayuda Pero No sé Yo no No soy De que me curen Gracias Pero más adelante Si que lo voy a empezar a usar Se los juro Se los prometo Palabra de Bo Yo en la palabra De ¿Cómo de eso De Scout? ¿Qué es De Scout? Esta segunda Parte Si me costó Más trabajo Entonces Le Este Va a haber Porte Venzo El King Pink Maldita sea Ahí está Once vidas Me regenere Yo Creo que sí Me regenere yo Eh Este No sé No Es que no me Güey Es que Lo veo Y me da Hasta a mí Me da No sé Cómo les veo A ustedes Me ven con 13 de vida Hace rato Tenía 5 Este Pero no sé Cómo Cómo es que Me estarán viendo Ustedes Que Ah Dices Ah Se acabó ¿Por qué No se regeneró ¿Por qué no se regeneró? Pero yo Pensé que me iban a hacer La de Batman Porque me iban a romper La espada Ah Eso es Tau Mautomaker No sé No sé cómo es que Esta forma de juego De que tienes que Esperar a Esperar De hecho Caí dos veces Este No entendí cómo Porque yo le pegué Le picaba y le picaba Y cuando Y es que le tienes que dar Justo en la Esfera Y no antes O después Pero No sé Después Yo que tengo Los refletes Así de Uah Chinga No me sé Así que Mira esa referencia Del beso De M.Jane Y Spiderman Todo el mundo Se la sabe Todo el mundo Sabe Que es Así Y Capturamos Al Al De la mafia El güey El mafioso De la ciudad Y Bueno Ya Con esto Yo me despido Les dejo la cinemática Claramente Y nos vemos En el siguiente Hasta luego Ups Me pido Oye Suerte Willy La necesitarás Idiota Yo soy Quien mantenía El orden En la ciudad Un mes En un mes Estarás suplicando Mi vuelta Tsingping va camino De la cárcel Es el fin De una era Creo que debería Celebrarlo Quizá irme De vacaciones Es el fin Y Todas las Es el fin Es el fin De la cárcel Es el fin El Es el fin Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Tendré que hacerlo yo. No, espera, no es seguro.